Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un vlog de estos que ya hacía tiempo que no hacía y que últimamente estoy muy poco acostumbrado a hacerlos y es que voy a ir para el Sanfri Land, que estamos de fiestas aquí en Lugo, en mi ciudad, y lo que voy a hacer es, los voy a llevar conmigo, primero vamos a ver si damos entrado porque creo que va a estar un poquito complicada la cosa, pero bueno, ya veremos a ver si entramos o no. Allí está mi familia, primero voy a ir para estar un poco con mi familia y después un poco más tarde volveré otra vez con unas amigas, así que venga, vamos allá a ver qué tal está la cosa. Esto está siendo una auténtica odisea. En la primera entrada por la que quise intentar entrar, resulta que había una cola infernal, ya la visteis, que había muchísimas personas. En el segundo sitio que creía que se podía llegar a entrar, estaban unos vigilantes que me dijeron que no. Y ahora mismo me estoy dirigiendo hacia un tercer posible acceso y vamos a ver si en este caso no hay tanta cola. A ver si hay suerte. Vamos a cruzar los dedos. Sin embargo, por este sitio se pudo entrar perfectamente sin ningún tipo de cola, así que ya estamos dentro del distinto ferial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo voy de camino a casa de un amigo con el que voy a volver otra vez al Sanjurlán y os autorizo que ahora mismo la situación cuando yo salí es muchísimo más tranquilo para poder entrar se entra con muchísima más facilidad así que bueno parece ser que vamos poder entrar con total normalidad ya que estoy os enseño un poco la muralla y volvemos a estar otra vez ya veis que hoy no salgo de aquí del recinto ferial la verdad es que aquí está bien vamos a ver si damos montado en alguna atracción que no sé si será muy fácil o no lo más seguro es que sea bastante complicado porque va a haber mucha cola pero si lo pensamos de que no va a haber cola no lo habrá vamos a ver qué pasa que no va a haber mucha cola no va a haber mucha cola no va a haber mucha cola y 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 ¡Suscríbete! 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 La jornada de hoy ya se ha terminado y lo hemos pasado muy pero que muy bien. Hemos montado una vez en el Adrenaline. Hemos ido al Maxi Dance y hemos vuelto a repetir en el Adrenaline. Que con esta es la tercera vez que me subo en estas fiestas y muy seguramente que sea la última, pero bueno nunca se sabe. Todo está por ver a ver cómo suceden los sucesos. Este San Flan muy pero que muy bien. Bueno, pues ahora sí que ya estamos en casa. Y bueno, se acabó este día. Todo lo bueno se acaba. Y estas cosas antes o después, pues el tiempo va pasando volando, rapidísimo. como cuando estaba en la atracción que decías Dios, me subo y en cero coma ya me tengo que bajar. Es brutal el tiempo que pasa. Cuando no estás pasando bien pasa volando rapidísimo que no sabes ni por dónde vino ni por dónde se fue. Así que bueno, ahora tengo que descansar que hoy ya es domingo y bueno habrá que hacer cosas de aldea y supongo que este vídeo lo intentaré subir para el el lunes a la noche. Y bueno, vamos a ver si poco a poco volvemos otra vez a retomar esta actividad en el canal de YouTube. A pesar de que está claro que yo por esto no voy a cobrar nada. No voy a sacar nada de nada de los anuncios porque no tengo algo. Así que darle caña para que estos vídeos se vean mucho y que pueda llegar a tener pronto otra vez anuncios y petarlo al máximo. Tengo ahí un vídeo que lo tengo pendiente. Después también me voy a ir a Vigo a la feya vegana. Ahí también voy a grabar, voy a aprovechar. Ya que vamos a ir allí a hacer ese viaje pues intentaremos amortizarlo al máximo posible. Y poco más que podremos ir despidiendo este vídeo. Creo que a lo mejor hasta quedó bien y todo. Puede que hubiera quedado un vídeo bueno o no. Ya lo veremos. A ver si quedó un vídeo bueno o no. Porque bueno, voy a seguir hablando un poquito de aquí y un poquito de allí. De todas las prisas del momento y todo eso. Así que ya sabéis que si os ha gustado este vídeo que le deis al me gusta. Que os suscribáis aquí abajo si no lo estáis. Y compartáis este vídeo con todos tus amigos en todas las redes sociales. Y nos vemos en el próximo. Que no sé cuál será. Pero bueno, ya habrá. Así que eso. Muy buenas noches por mi parte. La verdad es que ya ha empezado a entrar en temperatura. Que casi ya está muchísimo mejor. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!